Arranca este vlog, así que como les digo siempre sigan viendo. Abrime atrás. Arranca este vlog, así que vamos a ir adelante. Yo te lo esperaba, me regalo el chilo. ¿De qué puede pasar? Machimiliana esteve está pagando algo en su vida. Increíble. Vos te pagaste algo morro, es increíble esto. Te pagaste un pedazo, no puedo creerlo. Me la re jugué. Todo esto es lo que vas a poner. Te voy a poner para nada. Bueno, ¿qué hora es? Es divertir algo para acá, maestro. Yo no puedo hacer cosas a la vez. Llegué grabando y ganando a la vez. Ya me lo puedo hacer. Arriba. Bueno, acá andamos. Tranquilamente, ya se está llenando. Hay que llegar igual que nosotros. Ah, es un ordinario este tipo, bueno. Se curró la princesa. Vengo viajando a 17 horas. De las 6 de la tarde que estoy viajando yo. Ustedes sabrán que salgan a 2 a 2 de la mañana. Yo de las 6 de la tarde que estoy viajando. Como llorar, no? Como llorar. Como llorar, parece rullo, no? Del 1 al 10, guille. Si lloró. Si lloró. Acompáñeme. Paga emocionante. 400 metros de tela... No se me la cara, 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 es con una de engancha, no? Si, esta mi campera y rompió las bolas tambien. Y fue el Lico Garrone que las cuelan todas atrás. Tiene jerarquía el Lico, te falta el año de colgada detrás. Y pasa que ya perdí el año de tribuna, viste, estoy lleno mucho el palco. Yo creo que es un poquito mas arriba, eh, un poquito mas arriba. ¿Por qué piensa que estoy en el armado del aeroporto? Hay pobresas, no se me emociona de cabida. ¿Esta es una? Champagne, champagne. Yo no lo sabía, no? No, ahí, eso sí. ¿Ves que estamos pintando? Comida pintando. Comida pintando. Si hablamos de Paraíso de Remera, miren este lugar, por favor. Es una locura la calidad que tiene. Valen diez mil argentinos, unos cuatrocientos uruguayos más o menos. Locura. Bueno, estamos a prácticamente dos horas y veinte minutos del arranque del partido. ¿Qué pasó? Ah, te costó. Bueno, me acabo de bañar, tengo un sueño bárbaro. ¿Qué te da este partido? ¿Qué sensación te da este partido, morro? Tío, para medirnos. ¿Para medirnos, para ver? ¿Para qué estamos? Para ver para que estamos. Está lindo, está lindo. Un DMC con un trabajo. ¡No! ¡Aordinario! Un partido para esa... Estamos en la zona cercana del estadio. Le voy a mostrar un poco más o menos. Acá hay bastante gente de concentrada, a ver si lo puedo mostrar ahí. Bastante gente concentrada en la General. En ese barcito de ahí, ahí está. Ahí está, ahí está. El morro. Y bueno, hay toda la gente de River ahí. ¡Sigan viendo! Hay reparaciones del estadio, por lo que sé. Se le nota porque acá se supone que hay un espacio como para, no sé si dejar el auto o algo así, pero en el que te permiten entrar y eso, pero ahora no se puede. Llegamos más. Estamos adentro, ya estamos adentro. Hola. Qué linda que era ella. Estamos adentro, tranquilos, tranquilos nosotros. ¡Opa! A ver, ¿cómo están? Una hora para el partido, contame. Caminamos 7, 7, 4 mil, 500 cuadras, pero ya llegamos acá para transmitir el partido. Vamos arriba. Vamos arriba, ah. Bueno, falta un rato todavía para que comience el partido, pero para acá estamos. Un rato, un rato, un rato, un rato, un rato, un rato. Y acá está en todas las tribunas. Estamos todos haciendo esfuerzo con mucha ganas. ¿Cómo andan a toda la gente que está del otro lado? Ya estamos en el más monumental para llevarte este partido entre Nacional y River para pasarte a la fecha 2 del Grupo H de las Conmemores Libertadores. Camiseta azul, lloro blanco y medias azules. Algo que le ha dado poco. Le cuento morro que el tema de las medias es algo que se pide en el bar para que se puedan trazar bien la misma. Los equipos no pueden tener medias del mismo color. y jugar bueno, terminó el primer tiempo acá en el Monumental ya voy a van a ver en análisis después del partido pero quiero mostrarles una cosa así puedo me deja pero arranca el segundo tiempo en el Monumental ya arrancó en realidad, miren un primer tiempo muy parejo y ahora este segundo tiempo también está muy parejo en un campo de debate estos sí están a 1-0 y bueno, hay un límite más particular de Copa Libertadores ese es un partidazo realmente así que bueno no es posible bueno, derrota de Nacional 0-2 frente a River un resultado justo por lo que fue el partido jugó mejor River es la realidad después lo analizamos más en frío me pueden ver toda la análisis de este partido en mi Instagram en mi Twitter y te la ropa les mando un abrazo y bueno seguimos seguimos con esta línea en este hermoso blog buenos años bueno, ya terminamos el laburo acá Fede, unas palabritas para la gente bueno, bien de bien bien de bien Nacional estuvo en partido en varias situaciones del encuentro River nos perdonó eso nos pareció que nos podía dar una oportunidad para nos dio vida nos dio vida claro, exactamente una oportunidad para poder empatarnos no lo supimos hacer los cambios los últimos nos favorecieron de todo el equipo y en la última jugada del partido terminan embocando y también terminan haciendo un resultado justo sí, porque de tanto que fueron de tanto va el cántaro a la fuente que el mío se rompe dice el dicho así que bueno muchas gracias por estar del otro lado y seguimos con este besito vamos arriba lo que es el trato a la gente de los palcos esos son todo cajas de hamburguesas ya, o sea ya comidas obviamente acá está el palco muy tranquilamente con una visión de la cancha y bueno esta es la zona donde trabajamos la verdad es un lujo muchas gracias a la gente de River espectacular todo bueno con el morro de ustedes acá cerramos un poquito lo que fue este blow la verdad que el Nacional perdió bien por momentos jugó bien a su vez pero le costó un montón el patibular y su selección final nos quedamos de saber amargo de poder llevar salvo de verdad que tuvimos también unas chances pero bueno nos la mandamos a guardar y después River nos termina sin el segundo en la hora y lo que falta y lo que pasa cuando no la mandas a guardar vamos arriba Nacional un abrazo grande Nacional y lo que pasa no la mandas a guardar